Gran parte de las obras interpretadas por la agrupación musical Orba de Alfafar, en su concierto de gala del vigésimo quinto aniversario, eran antiguas composiciones que estaban cargadas de entrañables recuerdos. Oldeville Suite es unos fragmentos que interpreta Pichifer de los años principios del siglo XIX y la verdad que es una obra que no estaba muy tocada últimamente, tuvo su época en los años 90, finales del 80, principio del 90, fue una obra obligada en el certamen internacional, y la verdad que para mí lo representa todo porque también esta obra marcó también en la historia de la agrupación musical Orba. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!